Hoy nuestra Policía Municipal se enfrenta a una difícil situación, varios son los factores para ello. Uno es el amplio déficit de más de 1.200 policías que tiene el municipio, según el estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes, recomendado por la Organización de las Naciones Unidas. Adicional a ello, le falta armamento, equipamiento tecnológico y profesionalización. Gracias por ver el video.